No sé si va al micrófono, el técnico Jaume, ¿ahui sí? Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Siempre que cuando empezamos un acto hacemos una pregunta y es si hay alguien que sea el primer día que haya venido al instituto, que hoy sea su primera entrada en el instituto. Hoy ya somos todos viejos conocidos. Ah, no. Bueno, pues en nombre de la casa daros la bienvenida a aquellos que por primera vez venís. Mañana es un día especial, especialmente aquí en Cataluña, San Jordi. El mito del joven que mata al dragón y salva a la princesa es un mito extendido a lo largo del mundo, pero es en nuestra tierra donde parece que ha cobrado un especial protagonismo. Y mañana las rosas y los libros ocuparán, afortunadamente, los espacios tanto públicos como internos del corazón. Cada uno vive los mitos a su manera y hoy hemos querido empezar narrando un pequeño cuento de Jordi Cervillán, donde bromea un poco sobre una versión atípica sobre San Jordi. Y voy a leer este cuento porque nos servirá para hacer la introducción a este acto y sería raro, dado que hoy es 22 de abril y mañana es el día que es, no empezarán nombrando esta festividad. Y este cuento, que es un cuento de 100 palabras justas, dice así. Y es que cada uno vive las historias de su manera, pero decía Nietzsche que o nos contamos historias o morimos de realidad. Así que todos los humanos hemos buscado nuestras propias narraciones, nuestras propias mitologías para encontrar un lugar en el mundo. Historias contadas o historias leídas que han sido también la manera de contactar con el misterio, el misterio de la vida, el misterio de lo humano, el misterio del camino. Hoy presentamos el cuarto libro de Joan. Primero fue un cuento también, un cuento de dónde están las monedas, luego que era el libro de reflexiones sobre una mirada desde el alma. El año pasado también por estas fechas se presentaba el libro sobre las parejas y este año llega un nuevo cuento, obviamente cubierto de las reflexiones, siendo un enlace más con el misterio de la vida. Yo no presentaré a Joan personalmente, lo hará Vicente Ullivé, también socio fundador del Instituto Gestalt. Y la propuesta del acto es sencilla. En esta sala siempre se ha utilizado el contacto y el diálogo para descubrirnos unos a otros. Y también en la presentación del libro mantenemos la mirada sobre el funcionamiento. Así pues, aparte de alguna pregunta de inicio, os invitamos a que todos los que deseéis podáis levantar la mano y preguntar a Joan o reflexionar en voz alta para hacer de esta presentación, no una presentación al uso, sino un encuentro también, como todos los que se dan semana tras semana en esta sala. Cedo la palabra a Vicente Ullivé. Hola. Buenas tardes a todos y a todas. Presentar a Joan nos haría fácil deciros de que eres una gran persona. Hace casi 30 años, por lo que voy a decir, ¿no? Bueno, hace casi 30 años que nos conocemos y nos conocimos en un entorno formativo donde nos formamos para ser terapeutas humanistas. Y a lo primero deciros que no nos caímos muy bien. Era como un poco de distancias, somos muy diferentes, pero eso duró poco. Afortunadamente nos encontramos y caminamos, bueno, mucho camino juntos, estamos aquí todavía y hemos vivido muchas y muchas cosas. Muchas experiencias, tanto personales, tenemos una gran amistad. Construimos el Instituto Gestalt junto con Mireia Darder, que presentó el libro, su libro también hace poco. De lo cual estamos los tres muy contentos de que Mireia, Joan y yo mañana también presento el mío. Que vayamos colaborando en dar adelante el Instituto y en esta línea también de, que era un viejo sueño, de tener un editorial, de ir publicando los libros, que no solo quede el trabajo dentro de las hadas de terapia y de trabajo personal. Es un gran buscador, es una persona inquieta, una persona noble, que le gusta la novedad, le gusta investigar, le gusta escribir. Yo reconozco que no sé ni una cuarta parte de lo que sabe escribir él. Mireia Darder utiliza siempre unas palabras muy buscadas, muy encontradas. De mí siempre me ha mirado su forma de hablar, de escribir y su visión del mundo. No siempre hemos estado de acuerdo, por supuesto, pero siempre que hemos ido buscando las diferencias, hemos encontrado estructuras de concordancia junto con Mireia. Y ha estado una relación curiosa entre los tres, puesto que hay gente que se sorprende que al cabo de tantos años sigamos juntos en esta aventura, haciendo crecer el instituto, ya con soporte de Ramón, de la persona administrativa, los terapeutas, formadores, es decir, que tenemos un gran equipo con nosotros. Pero nosotros seguimos juntos, ¿no? Y hemos hecho algo sin hablarlo, que era algo así como, si en algo no estábamos los tres de acuerdo, no tirábamos adelante. Aunque dos estuvieron, la votación no la hemos hecho nunca, es decir, que teníamos que estar de acuerdo. Y a veces, claro, hay decisiones que se han atrasado años, pero teníamos que estar de acuerdo. Y eso, pienso que ha marcado una gran diferencia en nuestra forma de conducir la casa, ¿no? Y, bueno, hemos compartido muchas cosas, familias, también decimos que, bueno, nuestra amistad sigue, aunque con el tiempo hemos cambiado de parejas varias veces, es decir, pero nuestra amistad continúa. Con lo cual, bueno, algo bueno debemos tener juntos, ¿no? Y si miramos hacia adelante, también seguimos construyendo un futuro. A veces ya nos estamos cuestionando, bueno, ya tenemos una cierta edad, y obvio que no seremos eternos, y estamos mirando también, bueno, y esto cómo sigue, cómo seguirá, queremos que el Instituto siga. Y quizá ha sido Joan, básicamente, el que ha impulsado el tema del futuro, ¿no? Como decirlo más adelante, cómo lo podemos hacer. Y, bueno, llevamos bastante tiempo trabajando en esto, en la consecución de que el Instituto siga, ¿no? En fin, yo estoy muy contento de que publique su cuarto libro. Siempre es una novedad, siempre es una mirada diferente de su gran pensamiento, su gran intuición. Es una persona muy intuitiva, muy generosa también. Y, bueno, yo estoy encantado de que, en fin, de que publique este libro, que podamos hacer este acto. En este caso, tú ya es el cuarto, y ojalá vengan cuatro más y ocho más, porque eres un gran escritor y sé que tienes vena y ganas de escribir mucho más. Por lo tanto, este solo es el cuarto. Por lo tanto, desde aquí, me alegro mucho de todos tus éxitos, y nuestra amistad, y me sabemos este florero que no... que no los deja ver. Bueno, Joan, te paso la palabra. Bueno, el florero, a decir verdad, no es un gran problema, porque Vicente ha dicho que no nos caíamos bien, y esto tiene un punto de cierto y un punto de inexacto, porque, en realidad, nos encontramos recíprocamente muy feos. Y a mí me costaba tanto de entender cómo me podía encontrar feo a mí. Y a él le costaba tanto de entender cómo yo le encontraba feo a él. Bueno, descubrimos que cada quien tiene su gusto, así que, que no tengamos que vernos por el progreso. Bueno, lo que somos una demostración viviente de cómo somos capaces de ir más allá de nuestros prejuicios estéticos, para dar voz a otras potencialidades, a otros talentos, a otros encuentros. Así que, creo que pocas veces había disfrutado tanto escuchando que otra persona hable de mí. Y creo que es la primera vez que, escuchándote, he tenido la fantasía de qué bonito sería hacer un encuentro de personas con las que ha tenido un contacto histórico y que estén dispuestas a hablar sinceramente de uno mismo. Así que, no creo que sea una idea para escribir un libro, pero sí que es una idea para montar un encuentro. Y yo vengo pensando estos días de que en marzo del año que viene, es decir, en marzo del 2015, el día 1 de marzo, el año que viene en concreto, hará 40 años, que, luego hablaré un poco del libro, pero es sintónico lo que digo con el libro, porque yo hace 40 años que dejé la casa de mis padres. Es decir, que tomé mi maleta, tomé mi legado, tomé lo recibido y enfilé el camino del mundo. Y el 1 de marzo del año que viene, va a ser 40 años, que he estado trascando, empujando, qué sé yo, trabajando, haciendo, interesándome, y uno se da cuenta de que ya hay mucho detrás y quizás sería un buen momento para reunir a la gente que, en este tramo, de 40 años, han sido compañeros del camino y escucharlos, qué piensan de uno, qué dicen. También con la disponibilidad para escuchar no solo lo maravilloso que uno es, porque si no lo notan maravilloso que uno es, también somos un poquito todo. Así que, bueno, muchas gracias, Vicente, por todo lo vivido, por esta presentación. Mañana, él va a presentar un libro imprescindible que se llama Comunicación Esencial, que es el abecedario, el alfa y el omega de lo que necesitamos saber sobre comunicarnos bien. Me honró con la posibilidad de que le hiciera un prólogo y creo que es un libro que vale honestamente la pena, porque yo creo que en este mundo sobran buenas intenciones y sobra idiotez también, en el sentido de que las buenas intenciones no suplen nuestra ignorancia. Y a la hora de comunicarnos, a la hora de encontrarnos, a la hora de reconocernos, hay una serie de conocimientos que nos hacen los caminos más fáciles, más ricos y conviene. Así que también aprovecho esta oportunidad para emplazarlos para mañana en su presentación. Yo no puedo estar, lamentablemente, pero también para emplazarlos a que os intereseis por este libro, porque pocos libros hay que sean tan simples y tan útiles al mismo tiempo. Así que también quería deciros a vosotros que muchas gracias por haber venido. Uno de mis grandes temores es de no interesar a nadie. Y como los temores, en definitiva, en cierto modo, quieren cumplirse, siempre tengo la fantasía de que voy a estar solo. Bueno, con Jordi. Y con algún corazón bueno desde el instituto que me alegra especialmente también de recibir la compañía y el contacto. En momentos que realmente son hitos, yo ya presenté este libro en el EFNAC, pero presentarlo aquí en el instituto para mí es muy valioso, porque es un hito, es algo, es como estar en la propia casa, uno echa tanto de menos los ojos amigos, los ojos queridos, las voces que a uno le acompañan. Obviamente no es lo mismo que tener un hijo, es mucho menos escribir un libro. Pero cuando pasan cosas buenas en la vida, cuando se trata de ganancias, de expansión, y el libro habla de esto también, de ganancias y de pérdidas, pues, como decía Montaña, ¿no? que en realidad es un libro sobre el buen vivir y el buen vivir probablemente ha sido el tema que más y mejor ha ocupado a los sabios de este mundo, a los filósofos, a las grandes tradiciones espirituales, a los estoicos, pero también a Montaña, en sus ensayos y Montaña se ha ocupado constantemente en qué consiste el buen vivir y en un momento también tocó el tema de la amistad y decía que los amigos son tan valiosos porque en los momentos buenos las alegrías con los amigos se multiplican y yo creo que es cierto que presentar un libro o las cosas buenas con los amigos hay un efecto de expansión de que uno se alegra en este coro griego o en esta caja de resonancia que somos amigos por eco, por resonancia y añadía también Montesquieu de que en cambio las penas se dividen con los amigos y yo creo que es cierto que será que la vida hay que mirarla como una danza continua de ganancias y pérdidas de expansión y de retracción de alegrías y lágrimas y cuán importante es los que nos acompañan para sumarnos en lo bonito y para restarnos un poco en lo difícil ¿no? así que agradezco mucho vuestra presencia y que hoy no haya tenido que vivir mi gran escena temida que es hablar para mí mismo así que también agradezco mucho a Jordi con Jordi y con Marina venimos con otro Jordi aquí somos gente del equipo de constelaciones también de Gestalt venimos colaborando en muchas cosas y él tiene este don para presentar para manejar los públicos este don para la metáfora y que haya tenido la gentileza también de querer estar aquí y presentarme y hablarnos de San Jordi y de la princesa y del príncipe y no sé escuchando la historieta imaginando a la princesa que está retozando alegremente en los brazos del buen dragón y entonces tiene que venir el príncipe ahí a molestar así que no sé si uno si todos son símbolos que en realidad ganar en un sentido espiritual la verdadera ganancia consiste en extender nuestro corazón o extender nuestro ser hacia todo aquello que todavía consideramos ajeno o que no soy yo uno diría que no soy yo pero entonces conviene también extenderse estar en todas partes o identificarse con el todo o con lo que parece que no soy yo y aquí hay tres mitos importantes uno es el del dragón otro es el de la princesa otro es el del príncipe pero puestos a elegir puestos a elegir yo elegiría ser el dragón ¿será que el dragón simboliza lo incentivo lo profundo lo verdadero hay una cita hay una cita en el libro donde cito a Joseph Campbell que es muy querido por Jordi porque es un gran mitólogo y la cita dice algo así dice dice la meta y cuando dice la meta esto es un pensamiento que implica pensar la vida como un viaje y en el libro va de esto también de la vida como un viaje y de entregar a la vida a los hijos pero la meta es es la meta es ahora viene cuando hago el ridículo con la mayor de las dignidades la meta es cabalgar más o menos es cabalgar con compostura divina esto significa en conformidad con el espíritu que sopla la vida con la gran voluntad en compostura divina con plena apertura a todas las dimensiones de vivir en pleno gesto de energía como diciendo uno no se rinde o incluso la rendición es un pleno gesto de energía de vitalidad como Dionisio como Dionisio que es el dios de todas las formas de vivir es el dios de la exuberancia es el dragón como Dionisio cabalgando el tigre sin ser despedazado en mí probablemente el tigre sea el dragón el tigre o el dragón sean las pasiones y Dionisio sea el que se atreve a cabalgar el tigre y la vida nos exige ser Dionisio nos exige ser la princesa nos exige ser el príncipe nos exige ocupar todos los espacios todos los lugares pero la vida es un viaje donde donde el dragón está constantemente en movimiento jamás se para y tiene que estar atento a su propio corazón a su propio cuerpo a su propia mente a sus propios deseos a sus propios engaños a su propia vida a su propia realidad y me estoy poniendo muy filosófico me parece me estoy poniendo muy pero creo que el libro trata justamente de esto también del viaje de la vida y del viaje de la vida como viaje existencial donde nos toca enfrentar algunas grandes tareas como son el amor los vínculos la sexualidad la soledad la enfermedad la muerte el éxito el fracaso y ahí se juega lo principal y tengo que decir también de que de que este es un libro que es el fruto de muchos años también de acompañar personas en sus tránsitos existenciales especialmente en sus pérdidas aunque a veces también en sus logros en sus ganancias porque algunas personas demasiadas a veces se pierden en sus logros también se pierden en sí mismos es cuando cuando uno hay gente que tiene tanto éxito en la vida que entonces se pone la piel del exitoso olvidándose de 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 su propia humildad de su propia verdad de que uno de que uno no solo de sus éxitos sino que es mucho más que sus éxitos pero sobre todo acompañando a personas en sus en sus pérdidas y este es otro reto también la vida nos impone pérdidas también a veces perdemos amigos perdemos amores parejas parte de la salud y demasiada gente también se pierde a sí misma en sus pérdidas la clave es estar dispuesto a saber vivir el dolor que implica la pérdida también pero como un dolor da la casualidad de que duele como duele no nos gusta mucha gente elige evitar el dolor sustituyéndolo por por defensas del dolor estas defensas acaban atrapando y haciendo perder a la gente entonces se pierden en posiciones de víctimas en lugar de ser discípulos de la realidad nos convertimos en sus víctimas en lugar de ser discípulos de la realidad nos convertimos en sus críticos o en sus perfeccionadores o en sus seleccionadores o en sus vencadores y todos son posiciones que que de la galería de personajes del sufrimiento humano así que no es el libro un canto al dolor pero sí un no tenemos que temerlo tanto porque es inevitable esto lo dicen los budistas el dolor nos va a visitar lo que es opcional es el sufrimiento lo que es opcional es elegir cabalgar también a gomos del dolor cuando nos visitan las pérdidas esto es necesario y lo que es opcional es no querer hacerlo y en lugar de hacerlo ponernos en posiciones de de no vida o en posiciones de de lucha contra la realidad y contra los hechos bueno yo creo que estoy hablando de aquí por allá porque nadie me hace ninguna pregunta así que no pero quería decir dos cosas más ya que estoy metido y embarado decía que este libro es el fruto de mi trabajo como terapeuta y acompañando procesos y es un libro que ya tenía en la mente hace años al igual que el de parejas y hace dos años me puse la tarea de decir bueno si los tengo en la mente los tengo que trasladar al papel y sacármelos de encima porque porque si yo tuviera que haber publicado todos los libros que he pensado en mi mente ahora tendría una larga colección pero uno sabe que es más fácil pensar las cosas que hacerlas así que hay que tomar la decisión también esto lo hago así que el año pasado hice el libro de parejas y se presentó aquí el día 22 y como le interesa a la gente el tema de las parejas esto estaba reventado o puede ser que ya después de un año y sacar otro libro ha sido muy rápido y uno cansa también y siempre tengo miedo de que voy a cansar así que tenía la duda de si publicar este libro este año o no y en realidad este libro empieza con una historia no sé si aquí conocéis mi historia de donde están las monedas se ha hecho bastante popular en el mundo terapéutico este empieza con una historia que es la historia de la llave es la historia de unos padres que cuando el hijo cumple 18 años le entregan a su propia vida con todas las consecuencias y le quieren dar un regalo para el resto de su vida y el regalo es una llave es una llave que abre todas las puertas de la vida las puertas de la izquierda que son las de la ganancia las de la derecha que son las de las pérdidas es una llave especial también porque porque tiene tres dientes que son los tres grandes recursos que se necesita que se necesita atesorar todo el tiempo para una vida buena y también simboliza los tres grandes pecados errores que hay que evitar para no tener una mala vida y al final lógicamente la llave es de oro también y el oro en cierto modo simboliza el corazón refugente simboliza el corazón en su inocencia es decir el ser esencial con el que venimos a la vida y con el que morimos y que trasciende y permanece en realidad el libro tiene un cierto aroma también psicoespiritual porque más allá de cómo nos va de las puertas que atravesamos y si ganamos o si perdemos siempre hay el atestiguamiento este oído que está un poquito afinado para la música de la trascendencia así que el libro empieza con esta historia y es la historia para un hijo que cumple 18 años y los padres la entregan a su propia vida y le han estar regalos para el resto de su vida y tengo que decir que Tomás que está aquí es mi hijo cumplido 18 años el 6 de marzo entonces quisimos que el libro también sabiera aprovechando que lo cumplía y que esto le agregaba al libro también un factor afectivo y emocional bonito para nosotros y así pero yo tenía dudas porque pensaba no será mejor que el libro se publique dentro de un año y así no canso tanto pero lo estuvimos hablando y parecía más bonito darle peso al argumento afectivo al argumento familiar que no al argumento de conveniencia quizá que Tomás si lo recuerdo bien tú me corriges Rosario yo creo que tenemos un lado comercial también no creo que sea su especialidad porque él me dijo también no sé si lo recuerdo bien pero me dijiste que también podía ser un buen argumento comercial más o menos bueno así que el libro es un regalo para él también y está en sintonía con las yo no había leído el libro de sabater ética para amador y justamente lo leí después de publicar este libro al cabo de unos días no sé por qué y me di cuenta de que es un libro también sobre ética que es el buen vivir o el cómo tener una buena vida y en un nivel filosófico muy elevado y muy erudito sabater transmite algunas ideas significativas sobre sobre cómo orientarse hacia el buen vivir en un nivel más humilde más sencillo más psicológico quizá y menos filosófico este libro de la llave de la buena vida también tiene esta pretensión de ser un manual o un libro con alguna reflexión sobre qué nos conviene saber o qué nos conviene hacer ante los asuntos cruciales de la vida de las grandes encrucijadas que las grandes encrucijadas son ganancias y pérdidas así que bueno este es otro factor añadido no creo que sea un libro para no es un libro dirigido a los adolescentes ni a los jóvenes es un libro dirigido a todo el mundo en realidad la historia es luego el hijo se va a la casa de los padres y comete errores no es lo que nos toca hacer cometer errores y también aciertos y la vida es una oportunidad única no podemos deshacer lo vivido solo ponernos en paz con lo vivido y tomarlo como nutriente como fertilizante para lo que viene a continuación sin olvidar nunca la buena vida en realidad es ahora y probablemente es ahí delante también también pongo mucho acento en el libro y esto viene del trabajo de las constataciones familiares y del trabajo con las personas tomando en consideración el alma sistémica porque uno se da cuenta de como a veces la energía para nuestra vida se quedó detenida en asuntos del pasado ya sea de nuestra vida de nuestros padres de nuestros abuelos y ya no está la energía orientada hacia el futuro así que la buena vida consiste si se puede en no dejar rémoras del pasado en no no estar perdiendo la energía con asuntos que no quedaron resueltos sino volverlos disponibles para el presente y para el futuro en el libro también hay un capítulo que es sobre los órdenes de la existencia los que conocen constelaciones saben que que uno de los conceptos principales es el trabajo de constelaciones es los órdenes del amor y la tesis principal del trabajo es que el amor no es suficiente para para asegurar el bienestar que cuánta gente se quiere en esta vida parejas padres hijos pero la gente no está bien no se desarrolla bien tienen problemas cuántos hijos tienen problemas a pesar de que los quiere profundamente sus padres así que no basta con el amor sino que se necesita un orden y el orden en realidad consiste en que no haya excursiones porque las excursiones son como habitaciones cerradas que nos llaman la atención en lugar de hacer que nuestra energía vaya hacia la vida y el orden consiste en que en nuestros vínculos y en nuestro sistema familiar cada quien esté en el lugar que le corresponde y no en otro que los hijos tengan el lugar de hijos que los padres en el lugar de padres que en la pareja cada quien esté uno al lado del otro como igualmente adultos pero no que un hijo se involucre como padre de su madre por ejemplo o como la pareja invisible o que sin darse cuenta se sienta en sintonía con alguien de la familia que tuvo un destino trágico como una criatura que murió y que fue olvidada etcétera etcétera pero en el libro quise poner hablar no sólo de los órdenes del amor sino de como si la existencia tuviera órdenes también que cuando lo respetamos el bienestar crece y ahí explicaba una historia que viene en el libro es una historia que había escrito es la historia de que un día hubo un nacimiento y hijos de los mismos padres nietos de los mismos abuelos nacieron trillizos pero se daba la extraña circunstancia de que no eran hermanos y esto como se explica si son hijos de los mismos padres nietos de los mismos abuelos y nacen al mismo día en el mismo momento y no son hermanos esto como se explica bueno yo os lo voy a explicar este era un preámbulo que escribía principalmente porque bueno cuando uno escribe a veces se las tiene que apañar para capturar el interés y cuando uno habla a veces se las tiene que apañar también para capturar el interés no sé cuántos ahora mismo tenéis interés en saber la respuesta quizá lo menos bueno la respuesta es de que como era la respuesta es de que uno nació con cero kilómetros fue su primer su primer aliento en la vida a este le puso el nombre de juvenal el que empieza su camino no como tabula rasa como decía Aristóteles Aristóteles decía somos una tabula rasa que no Aristóteles que ahora se sabe ahora se sabe que no que venimos con historia que hay mucho escrito de nuestra musculatura de nuestros nervios de nuestra sangre que hay una historia que nos está afectando tantos hechos tantas ganancias y tantas pérdidas de nuestro sistema de origen que configuran un paisaje donde están presentes nuestros dones y también nuestras heridas que tendremos que afrontar en nuestra vida pero que nacía juvenal y al mismo tiempo que uno nace también nace otro que es aquel anciano en el que nos convertiremos probablemente cuando ya nos toque el momento de abandonar esta vida y a este le puso el nombre de gerontal y luego el tercero le puso el nombre de eternal el eterno es el que el que está siempre presente y el que seguramente ya existía antes de haber nacido y el que seguramente sigue existiendo cuando ya apartamos de esta vida y es es la energía universal es el vacío es Dios cada quien lo llama como lo quiere pero en la historia la historia consistía en que el anciano que ya está por dejar la vida le había dejado una serie de cartas al joven para cuando fuera mayor y de nuevo encontramos también el viejo tema de la sabiduría de los ancianos de como corresponde a los que ya vivieron permitir que los jóvenes vivan su propia vida pero corresponde también que tengan orientaciones faros luego los ven o no los ven los leen o no los leen pero el anciano le decía a juvenal hay tres cosas que tienes que saber y estas cosas son primero la vida es más grande que tú y a veces te complaza y a veces te despedaza y en este libro tengo que decir que he aprovechado para criticar con humildad algo que tenía muchas ganas de hacerlo desde hacía mucho tiempo para criticar o para atornillar un poquito poner en su lugar y lo que tenía muchas ganas de hacer hace mucho tiempo es la ley de la atracción que nos han vendido un cuento y que muchos nos lo hemos creído y por qué nos los hemos creído porque estamos ávidos de consuelos baratos porque estamos ávidos de argumentos que van a generarnos la ilusión de que gobernamos completamente nuestra propia nave y nuestra propia realidad pero esto es una ilusión y yo más bien pienso que la vida es un diálogo un diálogo entre el yo que trata de atraer a aquello que quiere y la vida que da la casualidad de que muchas veces hace lo que le da la gana entonces el don tal le dice de la juvenal la vida es más grande que tú y es cierto la ley de la atracción también tiene sentido si organizemos nuestros pensamientos nuestros deseos nuestros objetivos nuestras potencias nuestras fuerzas nuestras posibilidades nuestros dones nuestros talentos y lancemosle a la vida aquello que es necesario para nosotros quiero ser pintor quiero ser carpintero quiero casarme quiero tener un hijo quiero esto quiero otro y esto es lo que está en nuestras manos y hacerlo bien y esto nos enseña por ejemplo el libro de Vicente y la PNL como como ponernos en profunda sintonía con nosotros para realmente tomar de la vida y darle a la vida lo que necesitamos tomar y lo que necesitamos darle y como nos organizamos y como somos congruentes y como le decimos al mundo aquello que necesitamos esto está en nuestras manos y es obvio que nuestros pensamientos también construyen realidades y atraen realidades pero creer que nuestros pensamientos gobiernan la vida yo creo que es demasiado así que la ley de la atracción tiene que convivir también con otra ley que a mí me gusta llamarle la ley de la gran voluntad y es que si nos preguntamos por ejemplo los que ahora en este ferry de Corea que triste ¿no? iban en este ferry ¿qué pasa? que estas criaturas o sus familias atrajeron esta realidad esto es demasiado la vida actúa y a veces actúa dolorosamente siempre significa que todas las mujeres que quieren tener hijos y los hijos no vienen están atrayendo esta realidad porque es su deseo profundo e inconsciente quizás sea demasiado no digo que no convenga revisar el inconsciente no digo que no convenga revisar nuestras voces internas ordenarnos clarificarnos pero en última instancia muchas cosas no están en nuestras manos y la vida actúa y alguien muere por ejemplo o alguien enferma así que se requiere también un punto de sabiduría que implica humildad la humildad es saber que en este diálogo en esta dialéctica constante entre el yo y la vida muchas veces la vida tiene la última palabra y a veces nos complaza y estos son ganancias y a veces nos despedaza y estos son pérdidas y hay que estar dispuesto al viaje de saber ganar y de saber perder y luego también el gerontal le dice a juvenal también tienes que saber que la vida se encuentra en el futuro esto esto es matizable porque la vida en un sentido estricto y así lo enseñamos en la terapia gestal y se enseña también en todas las meditaciones sobre la atención la vida es ahora y es una gran bendición cuando cuando nuestra cabeza se queda un poquito libre de pensamientos y aterrizamos en el estricto presente y vivimos en la vida vivida y no tanto en la vida pensada y esto es una gran bendición es una gran bendición de los niños por ejemplo que no necesitan vivir en el tiempo cronológico ni pensar tanto la vida pueden vivir más en el presente ¿por qué? porque ya se ocupan sus padres del desayuno de mañana y tienen que pensar en el desayuno de mañana no, no yo a Tomás le regalé la llave le regalé la llave en serio una llave física también para que la tenga para su vida sí pero también le regalé un reloj el reloj significa ahora el tiempo está en tus manos también ya sé que esto es una maldición ya sé que es una maldición pero es universal así que lo que quiero decir es que claro en un sentido absoluto es una bendición del presente claro pero en otro sentido vivimos en el tiempo pensado también necesitamos pensar el pesado para darle sentido y necesitamos planificar el futuro también pero la vida está principalmente en el futuro y es una gran bendición cuando nuestra energía está orientada hacia lo que hay enfrente y no hacia lo que ocurrió ayer o lo que ocurrió hace 100 años o lo que ocurrió hace 25 años cuánta gente hace pivotar su vida y de esto hablo en el libro también alrededor de las heridas que les tocó vivir con sus padres por ejemplo y la tercera cosa que le dice Gerontal me estoy poniendo vehemente ¿no? ahora en dos minutos me callo y cambiamos y preguntas y la última cosa es que le dice también tienes que saber cuál es el sentido de la vida aquí hay muchas voces muy sabias que dicen no no te preguntes cuál es el sentido de tu vida sino pregúntale a la vida qué sentido tiene ella para ti y también decía John Lennon que el sentido de la vida es el visto el sentido de la vida es aquello que está ocurriendo mientras nos preguntamos acerca del sentido de la vida este es el sentido de la vida pero Juvenal le dice Gerontal le dice a Juvenal tienes que saber que el sentido de la vida es servir a la vida y yo creo que esto es cierto de que de que es un regalo que nos obliga también a cuidar bien de la vida y cómo se sirve a la vida con una llave con una llave que nos arroja luz sobre los tres grandes errores que conviene evitar en esta vida y son no darle a la vida lo que tenemos para darle esto es un gran error y lo que tenemos para darle no lo hemos elegido a veces uno no lo sabe porque tiene el talento para la música otro tiene el don de que se yo de la belleza otro el don de la maternidad hay tantas cosas que tenemos y mucha gente no da no se atreve a hacer lo que es o a darle a la vida lo que tiene ¿por qué? por miedo ¿qué miedos tenemos? a la soledad a la crítica al exilio a la no pertenencia al rechazo al reproche pues en la vida hay que afrontar estas críticas también y reunir el coraje el valor para exponerse para arriesgarse alguien decía que probablemente una de las frases más tristes que se hayan escrito alguna vez es podría haber sido podría haber ocurrido podría haber hecho y qué triste tiene que ser cuando estamos por irnos de la vida y miramos nuestro pasado y decimos ay podría haber hecho podría haber sido así que no hay que hacer hay que arriesgar y equivocarse si es necesario y fracasar si es necesario y recibir críticas si es necesario y el otro gran error ¿sabéis cuál es? es tratar de darle a la vida lo que no tenemos y esto es un error de impostura de falsedad de camuflaje es un error de identificación con un personaje o de tratar de calzar con un personaje con la idea y con la creencia de que de que nos irá mejor de que seremos más queridos seremos más respetados seremos más aplaudidos pero qué triste ¿no? tener que recibir el aplauso por lo que uno no es ¿no? como creo que decía Góngora yo que me afano y me desvelo para parecer que tengo de poeta la gracia que no quiso dar en el cielo y ¡ay! tengo que recibir el reconocimiento del amor justamente por esto que no es mi gracia ¿no? y luego se paga un precio también si durante muchos años uno cabalga en un personaje que no reconoce la verdad interior aquí la cura es la verificación la transparencia es así así lo siento así soy porque si uno cabalga durante mucho tiempo en un personaje paga un precio paga el precio de quedar lejos de uno mismo y muchas veces paga el precio de enfermar también en muchos sentidos y el tercer diente de la llave ¿cuál es? el tercer pecado en realidad esto corresponde a los a los tres venenos del budismo o a los tres a los tres grandes pasiones del miagrama el tercer pecado ¿cuál es? no tomarnos el trabajo la tarea de atención de conciencia de gestal de mindfulness de presencia de escucha interior para reconocer y saber distinguir bien lo que si somos y tenemos de lo que no somos y no tenemos y esto significa estar 24 horas en contacto con nosotros y con suerte de estas 24 quizá tomar 10 minutos mínimo al día para poder estar simplemente sentado sintiendo el cuerpo sintiendo el pulso sintiendo la presencia sintiendo el movimiento interno escuchando nuestras voces un tiempo como un tiempo para caminar y poder estar en contacto con lo que nos mueve a la profundidad esto significa estar muy atentos al cuerpo también ir arañando conciencia al cuerpo igual que ganáramos tierra al mar para ir ocupando más plenamente esta magnífica propiedad que nos ha sido concedida que es la del cuerpo y ocuparla plenamente y reconocerla y honrarla plenamente también así que así que yo tengo tendencia a hablar mucho no sé pero bueno yo creo que alguna pincelada he dado del libro y de esto se trataba de presentar el libro así que son las 9 no sé si hacemos preguntas si hay quien desea preguntar o expresar libremente dedicamos unos minutos para para poder establecer diálogo si ahora falta hola bueno enhorabuena no sé no sé si te he entendido bien porque bueno como las palabras a veces cada uno las utiliza diferente pero me daba la sensación que cuando hablabas de la vida continuamente la vida estaba allí y tú estabas aquí o la vida está allí y nosotros aquí y me gustaría que lo matizaras porque bueno yo intento interiorizar vivo intento que soy una con la vida para estar presente etcétera entonces bueno me gustaría que lo matizaras un poquito estoy a favor de tu argumento nos metemos dentro no tienes toda la razón estamos en la vida pero esto sería una bendición sería una bendición ser vividos por la vida pero hay un pequeño problema y es que como seres humanos tenemos una instancia que se llama yo o ego y que le da por pensar y que le da por percibirse distinto de la realidad y entonces ya no vivimos en la vida vivida sino que vivimos en este pequeño hombrecito que está que lo ubicamos generalmente por aquí que es el que habla y el que dialoga y el que piensa entonces en un sentido es una bendición ser vividos por la vida y en otro sentido estamos condenados es decir y esto lo explican las tradiciones espirituales también hay una caída no vivimos en el paraíso original sino que hay una caída en la conciencia entendida como conocimiento y esto implica un diálogo un yo que dialoga con con una realidad que parece externa a una así que están las dos cosas y en la práctica significa que uno dice claro yo pienso en términos muy concretos diría algo que no se me quita de la cabeza es en un taller terapéutico de concentraciones familiares se sentó a trabajar una mujer esto lo he explicado muchas veces se sentó a trabajar una mujer que estaba embarazada desde unos cinco meses y tenía esta cosa radiante bella que tiene una energía tan concentrada de una mujer embarazada entonces yo le pregunté ¿cuál es el asunto? ¿cuál es el problema? y la mujer me dijo para mí es tu perfección me dijo yo no quiero tener hijos creo que podemos preguntarnos ¿quién es este yo? ¿qué dice yo? y que dice no quiero ¿quién es este yo? y entonces yo la miré y le dije pues parecería que a la vida le interesan un poco tus deseos personales porque me han contado que hay procedimientos muy eficaces para no tener hijos claro con esto quiero decir que vivimos en los dos niveles y es realmente una bendición cuando no hay reflexión hay un estricto vivir y entonces somos uno con la vida y no hay diferencia y esto es supongo que la iluminación debe tener este dolor para los que pueden vivir ahí mucho tiempo no sé pero en otro sentido vivimos en esta dialéctica en este diálogo en este lanzarle a la vida nuestras propuestas y luego la vida nos corresponde o no cuánta gente queriendo tener hijos no ha tenido por ejemplo cuántos aquí estamos a pesar de que nuestros padres no se lo pensaron la vida actúa hay grandes poderes también yo por ejemplo en mi libro Vivir en el alma decía algunas frases que luego alguna persona me criticaban me decían por ejemplo yo en el libro en el Vivir en el alma escribía de que la vida hace que ocurran cosas porque sí porque la vida tiene sus ocurrencias y alguna gente me decía no que la vida siempre tiene un plan que siempre hay un para qué yo siempre digo a toro pasado qué bueno poder aprovechar lo que ocurrió para sacarle punta al lápiz y dibujar un para qué pero esto es a toro pasado es decir ocurrió esto y qué bien si lo podemos significar para un bien futuro pero yo creo que la vida ocurre 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 es una gran manifestación de ocurrencias y nosotros participamos en esta danza y somos vividos por el vivir también son reflexiones déjame decir una cosa por ejemplo San Pablo San Pablo cuando cuando se cayó del caballo la frase que se le atribuye es ya no soy yo quien vive sino que es él que vive en mí y este él supongo que es la vida viviendo en mí pero vivimos en ambos lugares sí se escucha sí dos cosas que se me vienen a la reflexión en tu palabra y también la pregunta que tú hacías al inicio si que es la primera vez entramos al centro para mí una segunda vez entrar a un centro yestáltico la primera fue a muchos kilómetros de acá que es el centro de Nenayinaki en Chiloe en Chile y esta es la segunda vez que entro también a un centro yestáltico a muchos kilómetros de mi país y con la alegría de que me traiga justamente la creación tuya en este caso que me hace sentir mucho aspecto y particularmente quería compartir algo que leí hace poquito no hace mucho tiempo que el concepto de buen vivir en como decías tú en comunidades ancestrales por ejemplo en Latinoamérica está muy instalado el concepto de buen vivir en comunidades guaraníes en comunidades altiplánicas aymarás quechua y particularmente en el caso de los países como Bolivia y Ecuador lo incluyeron como concepto dentro de su constitución del buen vivir y eso me llama mucha atención porque es incorporar la convivisión de pueblos ancestrales que el buen vivir es desde el inicio y el buen vivir está asociado en ese sentido también con la comunicación esencial para los pueblos el buen vivir es comunicarse en el respeto frente al otro así que fueron dos elementos que me quería compartir también felicitaciones te agradezco mucho que compartas esto y como respuesta decirte también de que yo he pasado varias veces también por Chiloé y por la Chimalén y decir también de que cuando iniciamos el proyecto del instituto al principio era una cosa muy incipiente éramos un pequeño grupo al final nos quedamos tres pero nos acompañó un tiempo breve un un hombre que se llama Tony Martínez Tony Martínez se dirige actualmente el Instituto de Estado de Santiago de Chile y se casó con una hija de nada de Sniake así que hemos tenido algún tipo de conexión de ir y venir hace tres años hace tres años hace tres años alguien me dijo me dijo lo que significaba che es que dicen los argentinos che che no sé si será cierto pero me dijo que venía de la palabra mapuche no sé si será cierto y la palabra mapuche tú sabrás significa hombre de la tierra persona de la tierra gente de la tierra no es mi tarea oponerme a los grandes movimientos porque quien sabe quien nos mueve pero 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 si pudiera rezar o pedir probablemente pediría también que estaría de acuerdo y pediría que la buena vida se encuentra con más fuerza primero en contacto con la tierra en plena comunión o en pleno respeto con la tierra y con sus frutos y luego también diría de que el buen vivir tiene mucho que ver también con la calidad de lo colectivo y claro la calidad de lo colectivo en nuestra cultura en nuestra civilización occidental es complicado pero hay una calidad de vida que obtienen la gente que vivía en comunidades que recuerdan a las pequeñas hordas donde vivían antes los cazadores recolectoras que eran pequeñas hordas de 120 150 miembros donde el concepto de nosotros era casi era primario el concepto del yo y donde hay una vivencia hay una necesidad y una sed de pertenencia y de vinculación en los seres humanos que es satisfecha también por lo colectivo y por lo solidario en lo colectivo así que que ojalá ojalá no sé si se recupera o se reinvente la vivencia de pequeñas redes colectivas donde donde hay un amparo una contención he hablado muchas veces de que el nivel de libertad que nos impone y nos regala la vida actual es alucinante nunca históricamente hemos sido entre comillas tan libres pero al mismo tiempo nos condena a tantas elecciones a tantas soledades a tantas angustias a tantas rupturas falta un universo de contención emocional también que facilita el buen vivir por eso también quizá al principio hablé de los amigos hoy en día las redes no son familiares no son tanto comunitarias pero por eso es tan importante también el sentirse sumergido en una en una red de contención básicamente familia y amistad no pero bueno vivimos en momentos históricos que nos tocan y en grandes mareas quien sabe quien las dirige bueno si no hay ningún comentario ninguna pregunta más antes de cerrar me toca nombrar la parte protocolaria recordaros que tanto el libro de Joan como el libro de Vicenç los vendemos en recepción que mañana Miriam me recordaba hay algún tipo de actividad por Sant Jordi facilidad bueno la representación de Vicenç pero me refería yo soy de menor y también tengo una parte comercial bien activada y me refería a la venta que mañana creo que hay todo el día los libros exacto y nada más agradeceros a los que habéis venido bueno hay una no sé si he metido la pata ahora o no pero ¿hay bebida? ah pues si le quiere firmar eso no queda disponible y hay una copita así que no os vayáis sin poder comentar obvio pero obviamente cerramos el acto haciendo una expresión del agradecimiento y uno de los de los hechos en todo el mundo arquetípicos diríamos aplauso así que cerramos con un fuerte aplauso que se ha notado que era muy espontáneo nada que muchas gracias por haber venido y buena vida para todos aplausos 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 a con un fuerte aplausos Gracias.